Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo vamos a ver función cuadrática te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama función cuadrática metete que hay cientos de ejemplos, mira en la primera está escrita en forma polinómica te cuento que una función cuadrática escrita en forma polinómica es de esta forma a por x cuadrado más b por x más c bueno lo primero que vas a encontrar son las raíces las raíces que son los valores de x que hacen que la función valga cero ni más ni menos que donde la función intercepta o corta el eje de las x esto lo podes hallar cuando está en forma polinómica con la fórmula resolvente menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c todo dividido 2 por a entonces claro ahí donde vos te preguntas quién es a quién es b quién es c a es el número que multiplica x cuadrado en nuestro caso menos 1 b es el número que multiplica la x en nuestro caso también menos 1 y c el término independiente que lo tiene x en nuestro caso 2 dicho esto las raíces están en menos el valor de b menos menos 1 después tenemos más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado claro como ven menos 1 al cuadrado te da 1 positivo viste que todo el número real al cuadrado da positivo después tenés menos 4 menos 4 por el valor de a que es menos 1 que habíamos dicho en el que multiplica el cuadrado por el valor de c que es 2 todo esto dividido 2 por a 2 por quién por menos 1 bueno ahí nos quedan que las raíces están en acá menos con menos más me queda 1 más menos la raíz cuadrada fíjate esta cuenta acá tenés una multiplicación menos por menos más 4 por 2 es 8 o sea que tenés 1 más 8 que es 9 9 todo dividido 2 por menos 1 que es menos 2 entonces claro la raíz cuadrada de 9 bueno 1 más menos la raíz cuadrada no es 3 todo dividido menos 2 y acá salen las dos raíces que te repito es donde la función corta el eje de las x si vos haces 1 más 3 te da 4 y dividido menos 2 te da menos 2 luego 1 menos 3 es menos 2 y dividido menos 2 menos con menos más 2 dividido 2 te da 1 bueno ahí están las raíces después que haces las raíces vamos a anotarlo por acá una raíz está en menos 2 la otra está en 1 después tenemos el eje de simetría el eje de simetría está ubicado en la mitad entre las dos raíces o sea si vos sumas estos dos valores 1 le sumo menos 2 te da menos 1 y si lo dividís por 2 vas a hallar el punto medio entre una y la otra entonces te había dicho si lo sumamos nos da 1 restado 2 da menos 1 dividido 2 menos 1 medio bueno menos 1 medio es menos 1,5 resulta que cuando está en forma polinómica una cuadrática el eje de simetría te lo cuento para que sepas lo podés calcular como menos b dividido 2 por a claro tenemos menos b que vale menos 1 dividido 2 por a 2 por menos 1 claro menos por menos más acá te quedó más 1 2 por menos 1 menos 2 y esto termina dando menos 1 medio por eso el eje de simetría está en menos 1 medio una vez que hallaste el eje de simetría podés calcular la ordenada del eje de simetría y eso te va a determinar el vértice pero es algo muy sencillo mirá para hallar la ordenada del eje de simetría y b la vamos a llamar lo que tenés que hacer es reemplazar el valor de x por el eje de simetría ojo porque este menos está fuera del alcance de este cuadrado acá va menos 1 medio al cuadrado ¿ves? pero este menos sigue estando después viene menos menos 1 medio y después más 2 bueno acá tenemos menos 1 medio al cuadrado te da 1 cuarto con este menos menos 1 cuarto menos 1 cuarto acá menos con menos más más 2 más 1 medio perdón y más 2 ah bueno terminemos de hacer esa cuentita y ya tenemos el vértice a ver es menos 1 cuarto a esto le sumo 1 medio porque acá menos con menos es más le vamos a sumar 1 medio y le vamos a sumar 2 y esto me da ya te digo 9 cuartos bueno 9 cuartos te cuento para que después hagamos la gráfica 9 cuartos aproximadamente es 2,25 no aproximadamente no es exactamente 2,25 lo que no está por acá y b es 2,25 aproximadamente no es exacto bueno entonces ¿dónde está el vértice? el vértice de esta función está fijate el eje el vértice es un punto del plano tiene un valor en x y un valor en y el valor en x es el eje de simetría menos 1 medio o sea menos 0,5 y la ordenada 9 cuartos que es 2,25 bueno por último lo que te queda es la ordenada al origen la ordenada al origen es donde la función corta el eje vertical de las y y eso ocurre cuando x es 0 cuando x es 0 este término es 0 este término es 0 y en y igual a 2 la función corta al eje de las y entonces ya estamos en condiciones de hacer la gráfica yo lo voy a hacer a ojo vos hacelo bien a escala mirá te pones menos 1 menos 2 menos 3 1 2 3 bueno como puedas hacer la escala ¿no? bueno acá lo mismo en el eje y 1 2 3 4 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y empecemos marquemos las raíces una si está en menos 2 acá al eje x lo corta en menos 2 y la otra está en 1 al eje x también lo corta en 1 que hay en la mitad entre las dos raíces es el eje de simetría en menos 0,5 ahí está el eje de simetría te tiras una línea vertical ¿viste? en el valor de x que corresponde al eje de simetría sobre el eje de simetría buscas el valor de la ordenada del vértice que es 9 cuartos bueno que habíamos dicho que era 2,25 1 2,25 estará por acá ahí está el vértice vamos a la ordenada del origen la ordenada del origen está en 2 acá en 2 fíjate que esta distancia entre el eje de simetría y la ordenada del origen la podés marcar del otro lado la misma distancia te va a caer en menos 1 ¿ves? y ese sabés que eres el punto simétrico de la ordenada del origen y ahí ya uniendo los puntos no cabe duda de cómo es la gráfica bueno esto fue en forma polinómica en forma canónica una función cuadrática es mucho más fácil de analizar en forma canónica nos dan como dato el coeficiente A que lo viste recién y además nos dan como dato el eje de simetría y su ordenada por eso digo que es todo más fácil en canónica mira la forma canónica es así A A está siempre esa nos afaz de A por X restado el eje de simetría al cuadrado más de la ordenada del eje de simetría entonces yo acá el eje de simetría lo estoy viendo a simple vista es 2 el eje de simetría claro por eso dice X menos 2 porque es 2 el eje de simetría siempre vas a ver el eje de simetría acá cambiado de signo pero la ordenada del eje de simetría la ves con su signo correcto con 4 entonces el váltice es donde está es 2 para las X y 4 para las Y lo ordenado lo dije también es muy fácil de ver lo ordenado lo dije acordate que es el valor de la función cuando X es 0 porque es donde la función corta el eje Y si X es 0 acá que me queda a ver me queda menos 2 0 menos 2 al cuadrado equivale 0 en ordenado de origen más 4 bueno menos 2 al cuadrado te da 4 con este menos menos 4 más 4 es 0 la ordenada de origen está en 0 o sea que el eje vertical de la Y lo corta en 0 bueno y que más vamos a las raíces pero las raíces acá es más fácil porque no hay que usar en la fórmula resolvente que hice antes la fórmula de Bhaskara menos B más menos no cuando está en canónica directamente ¿qué es la raíz? las raíces son los valores de X que hacen que la función valga 0 entonces tomas la función menos X menos 2 al cuadrado más 4 y lo igualas a 0 bueno a ver despejase esto lo pasamos sumando me queda 4 igual a X menos 2 al cuadrado cuadrado que pasa como raíz pero ojo cuando pasa como raíz el cuadrado desde este módulo acá la raíz cuadrada de 4 es 2 y esto es módulo de X menos 2 ¿qué quiere decir esto? que X menos 2 puede ser tanto 2 como menos 2 ¿no? por eso es el módulo claro porque tanto 2 al cuadrado como menos 2 al cuadrado los 2 te dan 4 acá pasas el 2 sumando te queda una raíz 2 más 2 es 4 acá pasas el 2 sumando y te queda la segunda raíz menos 2 más 2 0 ahí está una raíz está en 0 la otra está en 4 ¿qué hay en la mitad entre 0 y 4? 0 más 4 4 debido a 2 2 el eje de simetría bueno y ahí ya está tranquilamente hacemos la gráfica este es el eje de las X el eje de las Y y vamos a marcar una raíz está en 0 1 2 3 4 acá está la otra raíz en 2 está el eje de simetría ¿qué haces sobre el eje de simetría? buscas la ordenada 1 2 3 4 ahí buscaste la ordenada pero la ordenada de origen también está en 0 o sea que no tenemos mucho punto de apoyo esta es la gráfica y se acabó el problema gente linda espero haber sido claro y también haberte sido útil y por supuesto que nos vemos en el próximo video chau chau